A Ciorba caminan los penegrinos A Ciorba caminan los penegrinos Aquellos más el capa bonita ¿Por qué son primos, niña bonita? ¿Por qué son primos, niña? Sombrerito de un lello en mazuela Sombrerito de un lello en mazuela Y la pelegrinita, novia De tercia, novia, niña bonita De tercia, novia, niña Al pasar por el puente de la victoria Al pasar por el puente de la victoria Tropez de la madrilla, marita Cayó la novia, niña bonita Cayó la novia, niña Han llegado palacio, suben arriba Han llegado palacio, suben arriba Y en la sala del papá, mamita Los desaniman, niña bonita Los desaniman, niña Y ha preguntado el papá, cómo se llamó Y ha preguntado el papá, cómo se llamó Y le dice, Pedro, marita Ella te ama, niña bonita Ella te ama, niña Y ha preguntado el papá, qué quedó, tiene Y ha preguntado el papá, qué quedó, tiene Ella te ama, qué quedó, tiene Y ha preguntado el papá, qué quedó, tiene Y le dice que un beso, mamita Que le había dado, niña bonita Que le había dado, niña Y lo pelegrinito, qué esvergonza sa Se le ha puesto la cara bonita, como una rosa, niña bonita Como una rosa, niña Y ha respondido el papá, desde su cuarto Y ha respondido el papá, desde su cuarto Quien fue la pelegrina, mamita Para otro tanto, niña bonita Para otro tanto, niña Las campanas de ropa ya repicaron Las campanas de ropa ya repicaron Porque los pelegrinos, mamita Ya se casaron, niña bonita Ya se casaron, niña Las campanas de ropa ya repicaron 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 Las campanas de ropa ya repicaron